yo no estoy nombrando yo no estoy nombrando no estoy nombrando esta es acepción de quien es tuyo o mi amor estamos viviendo una época en la cual la gente sensata, bien educada, culta, intelectual debe hablar lo menos posible para no ofender a los brutos, los ignorantes e incivilizados que además, en lugar de ser humildes, son soberbios, farrones e irrespetuosos. Entre paréntesis. Bueno, esto se sabe. Pero es verdad. Pero es cierto. Te lo estoy poniendo ahí para que todo el mundo lo vea. Tú pusiste esto. La gente se ha hecho eco de esto. Y hay mucha gente a favor, pero mucha gente en contra. Que si tú te crees cosas, que por qué tú criticas a todo el mundo, que quién tú te crees que tú eres, pim, pam, pim, pam. A ver, mamá, mamá, mamá. Bueno, porque es cierto, es cierto. Hoy en día, ¿qué cosa es lo que abunda por Internet? La ignorancia, la superficialidad, la barbaridad, la vulgaridad, la pornografía incluso. ¿Adiós, de ustedes? Bueno, la pornografía es para verla en tu casa. Pero no para verla, para que te la ponga en Internet. Porque por algo, al señor de Facebook...